Buenas noches, princesa, un regalo súper auténtico para ti. ¿Qué se trata? Es un anillo con GPS. ¿No se trata muy difícil usar, no? No, es muy fácil de usar. Usa con QR, con NF, donde tienes que hacer que el anillo al móvil se abre una página. Como ves, se hace muy, muy rápido. ¡Ay, vale! ¡Ya veo! Te lo he configurado con mi iPhone y te he puesto un vídeo y un mensaje de amor para que te acuerdes de mí. Cada vez que lees tu anillo funciona y con mi teléfono, mientras que tenga NFC, a abrirlo breve. Cojo mi anillo, lo paso atrás en mi móvil a lo que sí funciona. Cada vez que lo leas, escribirás un aviso con los dados GPS y un mapa. Así que si se pierde, pueden saber dónde buscarlo. Y en el que lo encuentre, pueden ponerse en contacto contigo con una llamada o un WhatsApp. ¿Ese te quieres casar conmigo? ¡Pues claro! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la!